...visitante frente a River. Vamos a nivel de campo de juego, Pipa, estamos contigo. Recibimos a Marcelo Méndez, el entrenador Violeta. Marcelo, ¿reapareció el fútbol que vos siempre pretendés para tus equipos? Bueno, sí, por el momento sí. Creo que fuimos muy eficaces el primer tiempo, en el cual no generamos tanto, pero sí las pocas que tuvimos las convertimos, y eso marcó la diferencia. River, creo que el primer tiempo fue parejo, no era una diferencia de tres goles. Ellos también tuvieron algunas oportunidades para convertir, y ahí estuvo la diferencia el primer tiempo. Después, obviamente, el segundo tiempo, con la diferencia en el marcador, y quedar con un hombre menos, se nos hizo todo más fácil. ¿Cuánto se facilita para el plan de juego que tiene un entrenador antes de cada partido hacer un gol tan tempranero? Bueno, sobre todo, no tanto por lo que genera nosotros, que lo necesitábamos y capaz que da más tranquilidad, sino también lo que repercute en el rival. Empieza a dejar un poco más de espacio, y bueno, también creo que tuvo algunas dificultades para armar el equipo. Estamos todos más o menos en la misma situación. Pero no, contentos por volver a ganar, por la forma que se dio y para seguir con confianza. Darle la responsabilidad, pero también la oportunidad a un chico como Agassi, de 17 años, que ya había tenido minutos, pero hoy por ahí tuvo una actuación más destacada con un gol. ¿Eso fortifica la idea del club, de siempre acostar a la cantera, pero también fortifica lo que vos pretendés en tus equipos? Sí, más allá de eso, jugamos con lo que tenemos. Tenemos cinco jugadores que están en la selección. El mismo razonamiento la otra vez. Quedamos con un plantel corto, y bueno, tienen que aparecer. Por suerte, acudimos a los jugadores que ya están entrando con nosotros del año pasado, tanto Agassi, Cambón, Amaro, son todos chiquilines de 17 años. Tirarles la responsabilidad a ellos para que resuelvan los problemas de una institución tan grande como el Defensor, no me parece justo. Hoy nos ayudaron, pero sabemos que esto es relativo, por los altibajos que tienen, porque recién están arrancando en su profesión. Así que es bueno resolver como equipo y no que resuelvan ellos solos. ¿Cae justo una victoria así en lo previo a un partido tan importante como siempre lo es frente a un grande, si viene Nacional? Sí, igual, repito, lo necesitábamos por cómo veníamos. Hacía tres fechas que no ganábamos, necesitábamos ganar para seguir estando ahí arriba. Gracias, Marcelo. Vamos arriba.